Yo pues mis chinos, mis chinas, como me les va, yo soy Rizek y en este video pues les vengo a traer un desafío pues clásico pero esta vez con el mazo de golem delixir que están viendo en pantalla para el cual pues vamos a tratar de ver que tal nos va porque realmente en ningún momento pues he estado dándole a mazos de este tipo el mazo realmente yo creo que estaba bien, no he visto como problemas según lo que tiene que ver con hechizos y eso y pues como pueden ver el golem lo tengo a nivel 10, o sea ningún momento en ningún momento lo he llegado a tocar en ladder entonces pues vamos a ver que tal nos va y pues Arly El día de ayer yo les había dicho sobre Minecraft que iban a tener pero pues tuvimos un montón de complicaciones aquí técnicas porque grabé como a eso de las 2 de la tarde y pues estuve todo el tiempo pendiente y tratando de avanzar lo más rápido que se podía entonces pues hubo como un inconveniente y yo edite las cosas en Filmora pero pues coloque mal las opciones de lo que es la grabación entonces pues coloque imágenes que, imágenes no, estos fotogramas que no estaban reproduciéndose como a la velocidad que tenía que reproducirse entonces pues se presentaron problemas y no pudimos avanzar de forma óptima en lo que era la subida de la partida y pues a la hora de hoy me tocó eliminar esa grabación que hice que fue prácticamente de 40 minutos o sea tenía pensado subir un video chévere, bien hecho pero lastimosamente esa grabación no se pudo subir y me va a tocar grabar otro video de Minecraft donde pues vuelva a empezar otro mundo y repita las cosas ya que pues esa es la idea del mundo ¿no? entonces vamos a tener paciencia a todos porque yo sé que están deseando que les suba Minecraft y pues igual yo también tengo ganas entonces pues trataré de hoy ya tenerles el videito de Minecraft pues según vaya avanzando el día otra cosa es que pues tenía una cantidad de trabajo bastante grande y por eso no aún me había podido enfocar al 100% en lo que son los videos o sea yo me quedé como hasta las 2 de la mañana esperando que el video cargara pero por lo que les dije no se pudo subir entonces pues no tengo realmente la culpa es algo que se sale ya de mis manos y pues ¿qué se le hace? toca esperar pero ustedes saben que yo soy bastante cumplido y pues que voy a tratar de tener el contenido lo antes posible pues ya que es lo que les prometo yo estuve también viendo otros videos de cómo avanzar en lo que es el Filmora para evitar nuevamente inconvenientes de ese tipo y pues ya vi que la estaban barrando entonces pues espero poderles traer pronto el video por Filmora y si no pues se los traigo así como se los he venido editando los de Clash Royale que es por la aplicación que yo tengo aquí en el escritorio de mi celular y como pudimos ver en la primera partida estuvo bastante bastante fácil no tuvo complicación alguna uy no tuvo complicación alguna y salió bastante rápido ¿no? o sea a mí me sorprende que haya salido tan bien de hecho es increíble porque no esperé que el Golem de Elixir pues tuviera tantísimo poder o bueno no sé si el Golem de Elixir o este mazo en general pero pues igual se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan copiar y lo puedan llevar a todas sus partidas que sean de desafío o sean de copas bueno el compañerito Shizu tiene un buen mazo de Breed Spam entonces vamos a empezar con estas cositas aquí desde atrás vamos a dejar que nos haga un poquito de daño ¿no? vamos a tomarlo como irrelevante ya que ahora él tiene 5 delixir menos con ese minero y los rompe muros por lo que ahora tiene que defender este ataque que viene con 5 delixir más de mi parte ahora ese arquero mágico esas cosas nos van a a ver bien por un lado pues bien eso pero infortunadamente pues hizo una muy buena defensa a ver a ver si con la brujita logro defender no, no creo y si perdí la bruja entonces fue muy mala muy mala de mi parte pero no pasa nada vamos a ir viendo que de pronto en el segundo de doble elixir podemos tener una venta entonces no nos afanemos y si no pues se pierde la partida y que se le hace que se le hace el leñador labardo es una carta brutal tremendamente buena bueno una valquiria la verdad voy a no ahora si la defiendo bueno ese minero la verdad es que no lo puedo dejar pegar ya más porque hace mucho daño esa torre bombardera la jugo muy mal y voy a poner esto y esto voy a que me haga ese daño ahí y voy a poner esto por acá y voy a poner esto pues si creo que aquí en este punto el ya tiene mala suerte porque no creo que haya podido recuperarse de ese push que le va a caer ahora vamos a empezar por este lado directamente lo que es bueno igual y se gastó más el elixir que el que había ahí y ahora tiene que gastarse otro poco porque no va a llegar a a la torre bueno se gastó tres del elixir que realmente no no es beneficio acá tenemos esto la valquiría se la acabo de gastar o sea tenemos ventajita y vamos a ver ya es partida como podemos ver es un mazo bastante potente que la verdad en todo el elixir está bastante roto entonces pues hasta ahora me va gustando en el capítulo de ayer de minecraft yo había editado un poquito en una muerte que me pues me mató un ahogado la verdad ya llevaba como la cama y todo y como que me tocó buscar y dije ah porque es que la dinámica es como hacer islas y pues que todos puedan todo el que quiera pues pueda entrar al mundo respetando ciertas reglas que obviamente les voy a explicar en ese video en ese video de minecraft pues vamos a ver se cansa los zapis son muy fuertes las tan potentes bueno al menos ese dragón esto hizo hizo un dañito bastante a todo lo que hay ahí tuvimos cierto daño la verdad un mazo que nos puede llegar a molestar ay este mazo lo que le faltó fue la sanadora ahora que caigo en cuenta estos mazos son prácticamente de sanadora ese bueno aquí pues mala mía vamos a ver si alcanzo a destrozar todo eso con con lo que es ese dragón eléctrico que si la verdad estuvo bastante bien una muy buena defensa y tenemos que tener en cuenta ahora que tiene el cazador y los zapis por lo que ya no le puedo botar el dragóncito aquí al puente porque sabemos que nos va a hacer bastante bastante dañito entonces tener bastante presente eso si nos bota un gigante noble pues tocar a bruja y golem y todo empezar un push desde atrás con el que podamos acabar acabar de forma bastante sencilla con todo aquello ahora una cosa que está importante que yo he visto mucho en estos días en mis videos es que están viendo bastante el tornado y pues es que el tornado es una de esas cartas que yo digo que son indispensables entonces toca que tengan mucho cuidadito porque por ejemplo en este mazo el tornado es de esas cartas que uno dice no, no puede faltar entonces tengan cuidadito para que de pronto pueden sacar otra carta pero el tornado en específico no o sea eso no por favor bien la verdad lo jugo mal entonces acá ya tenemos la partida hecha vamos a poner esto por acá y pues que se le hace acaba de perder la partida y en la próxima partida no sé si meter la zanadora porque realmente está haciendo bastante bien no o sea me parece que está tremendo no pero creo que si debo por el hecho de que la zanadora es una carta esencial aunque no me está haciendo falta saben que vamos a jugarla así un macito diferente vamos a tener este mazo como una opción alterna a lo que ya todo el mundo conoce que es elixir más zanadora eso hace mucho año y no tengo dudas porque pues el mazo que yo tengo específicamente para la her el de caballero grado con carnerita con forzudo es un mazo hecho especialmente para esas personas que juegan esos mazos de guardia en el de caballero llego tornadito y poete y le acabo lo que sean dragones le acabo lo que sean curanderas lo que sea entonces entonces bien ahí bien ahí en mi parte nos vamos a empezar poniendo mano este es un mazo también de golem solamente este es de golem del pesado vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí vamos a defendernos con el leñador si no se le hace la verdad lo jugo muy bien pero si tenemos que tener cuidado porque ese golem pues yo realmente no sé que tal vaya contra este este golem del ilxir entonces puede que llegue este hombre a tener un push bastante más potente bastante más fuerte a la hora de de atacar y defender entonces vamos a ver como lo manejamos aparte no tengo hechizos fuertes no tengo un tornado y un dron que igual hacen algo pero no no es mucha la la vaina a ver vamos a tener esto aquí vamos a poner esto por aquí y vamos a dejar eso aquí a ver la verdad muchachos veo muy poco un poco en esta partida no la voy a botar así o sea si yo era solo pues la botaba decía no y damos pero vamos a ver qué es lo que hace este man bueno bien igual y se nos motivó el compañero no igual y se nos motivó el compañero porque ahora tienen que defender este push que yo realmente tengo curiosidad a ver como lo defiende lo defiende bastante bien pero pues bueno bien jugado la alba lo hizo muy bien tiene flechitas que son bastante potentes con el mega birro para matar los dragones míos entonces pues no hay mucho más que decir la jugó también muy bien entonces pues vale gigi a otro lado buena partida y ya sabemos contra qué más respuestas tenemos que tener más cuidado y tratar de jugar de una forma más inteligente igual pues el push que vieron ahí a la derecha está bastante fuerte pero entre las flechas y lo que tiró pues vimos que nos hizo pupa ya hice la miniatura del videito la hice con photoshop vamos a ver si les gusta o qué igual pues van a ir viendo imágenes así bastante culillas por el momento porque estoy empezando porque estoy iniciando pero ya más adelante irán viendo irán viendo pues de pronto con el avance imágenes más más chéveres más interesantes para que lo tengan un rayo y un fantástico 6 y 3 9 y yo me gasté 8 y 5 este man ya tiene full elixir bien se activó el corre del rey le mando un saludo de mi parte al ruso rkt carnerita la verdad no creo que llegue a pegar bueno ahora sí y ese ese dragón infernal creo que va a llegar allá a la torre a llegar un poquito y si llega un poquito con eso basta un toque me voy bueno un mega caballero y es lo otro un fantasma y un rayo tenemos que tener cuidado con el rayo porque creo que viene ahí si no lo ha gastado si no le ha llegado todavía bueno estuvo fuerte ese rayo que se le puede hacer estuvo bastante fuerte y fue de cerrar bueno al menos tenemos eso ahí pegando en torre claro que ahora toca ver como descendemos esa reina arquera si no le tira la habilidad se jode igual si la tira le hago daño en torre entonces está bien acá tengo que tirar un cronquito y pues tener en cuenta que ya sabemos que tiene tanto pero trata de dejar que nos haga un poquito de daño porque que más y ahora él tiene que defender eso nos regaló la carnera por 700 de años bueno igual y tenemos inconvenientes tenemos problemas vamos a ver vamos a empezar a a darle la la doble titulación al compañero bueno 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 se nos fue la la partida por por el internet o por el celular no sé que pasó ahí pero se demoró bastante en cargar vamos a ver que se puede hacer bueno igual y ya la perdí no no hay mucho que hacer vamos a decirle que bien jugado buena partida y a colocarle el emote fabuloso del sabuesito pelado bueno vamos con la siguiente partida y a ver que tal se nos da a ver si ganamos si perdemos y que pasa normalmente estoy viendo que llego siempre como a la a la tercera victoria y no paso cuando antes llegaba como a la 12 pero no sé si es por más o o porque pues hay más competitividad en los desafíos vamos a ver soltó bats que nos dan dos delixir entonces bien ahí tenemos esto vamos a empezar con la bruja nocturna y tratemos de que este caballero pues pierda ese pin y pues por lo tanto imposible ya que es como una bruja normal vamos a poner esto por acá no pues pues lo jugó muy bien ya tenemos que defender ese push de bruja que se nos viene que la verdad pues bueno tenemos una valquiria y un dragón infernal no hay nada que preocuparse ahora si pero con el leñador creo que podemos contrarrestar el cementerio de forma sencilla y hacer un bueno no vamos a perder la torre definitivamente vamos a perder la torre a ver que tal perdemos las otras torres espero que no le alcance a pegar a la bruja aunque es ahí bien bueno creo que él también pierde la torre ahí no pero bueno se gastó un cementerio ahora mismo creo que no tiene mucho elixir a otro punto en contra de estos mazos es que pues cuando le matan al golem de elixir a uno da cuatro elixir entonces pues igual y es medio complicadito vamos a ver vamos a ver que que nos hace este compañero bueno la jugó bastante bien vamos a tirarle el leñador por acá no hay nada ese gigante se acaba de gastar los otros cinco elixir que bueno ya los tenía por el golem delixir que le gasté entonces vamos a ver cómo atacamos por esa zona vamos a ver bueno digamos buena fuerte vamos a ponerle esto por acá esto por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa bruja nos está haciendo bastante daño y ahí tenemos vamos a ver cómo lo controrrestamos las vueltas estas del caballero bastante daño nos hizo el man si se acabó de gastar un montón delixir vamos a ver si si hubiera metido bien ese tornado pues tenía como oportunidades que limón buena partida bien jugado y pues hasta aquí el video hoy muchachos espero pues que les guste que se entretengan y pues que pronto esperen el el siguiente videito que es el de minecraft entonces pues muy pendientes todos al video y pues vamos a recorrer las recompensas un principio oscuro bueno ahí poquito a poquito están las cosas bien entonces como ya saben les voy a dejar el masito en la descripción del video y pues hasta la próxima chau